¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Chispas de colores? Y la directora Buena Sangre quiere que no olviden que ella no es su mami y que por favor limpien su ectoplasma. Y ahora denle al personal de la cafetería tres aullidos por el helado ojo de hoy. ¡Helado con chispas de colores! ¡Muy bien! ¡Helado ojo! ¡Ya ven! ¡Pero son tantos monstruos! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Soy tan candente! ¡Mi helado ojo! La regla de los cinco segundos. Muchas gracias. Tengo hambre. ¡Plotonería, no! Y es mi honor como la presidenta sangrienta estudiante presentarles al enueve monstruo, Frankie Stein. ¡Hola, Frankie! Soy Frankie, Frankie Stein. Tengo quince días de creada y mis pronombres son E de Elles. ¡Me emociona tanto estar aquí! Tengo todo un discurso. ¡Ah-ah-ah! El diccionario de monstruos define la escuera como... ¡Ah! ¡Ah! ¿Están bien? Perdón, yo... No me apagué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, vamos! ¡Tranquilo! ¡No tienen que oír! ¡Ay, Kuchi! Tengo pedazos de Frankie sobre mí. ¡Qué asco, mana! ¿Le tienen miedo? ¿Por qué? ¡Atención! ¡Tranquilo! ¡Esa bien! ¡Soy buena! ¡Hola! Soy Dráculaura. Y jamás le temería a alguien con tan dramática entrada. ¡Frankie! ¡Frankie Stein! ¿Los humanos siempre saludan a los monstruos aplastándolos desde lo alto? Pero ahora encajaré, porque mi instinto me trajo a la escuela de monstruos. Voy tarde a mi entrenamiento de casketball. ¡Nos queda solo una llave! Debemos ver qué hay en el último locker. Abramos la última puerta secreta. Luego, véanme en el baile con los nuevos outfits. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo aquí lo que necesito, sí. En mi barra puedo confiar. En la cancha entrego más. Me hidrato sin parar. Me cuido bien siempre para el casketball. Yo truco paletas para el antojo. Un smoothie y firmo con gozo. Sigan a tantos mis instrucciones. ¡Sí! 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 ¡Sí!